La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, doctora Inma Polanco Melo, proclamó que ha mejorado la imagen pública de esta academia durante el primer año de su gestión, debido a que se ha logrado un cambio en la percepción de la gente respecto a esta institución. Polanco Melo emitió esta declaración al pronunciar el discurso central y encabezar, junto a los miembros del Consejo Universitario, el acto de investidura realizado este jueves en el Salón Multiuso del Centro de la UAS, en Higüey, donde 291 personas recibieron sus títulos en el área de grado y 61 graduandos en posgrado. Durante este año se han trabajado con mucho afán, con mucho amor y con mucha dedicación para lograr que en estos momentos todos los espacios de la República Dominicana solo hablen de la UAS. Hemos logrado un cambio en la percepción de la gente con respecto a nuestra universidad. Hemos mejorado la imagen pública de esta academia, que es la única puerta que tienen los dominicanos y las dominicanas. Aún los demás bajos ingresos tienen abiertas las puertas de par en par para acceder a los estudios de educación superior. Previo al inicio del acto solemne de graduación, la doctora Inma Polanco Melo solicitó un minuto de silencio en honor a la memoria del ex rector Hugo Tolentino Dib, fallecido recientemente, a quien calificó de persona ejemplar. La Universidad Autónoma de Santo Domingo rinde culto a los grandes hombres y mujeres que han pasado por esta academia. Una academia fundada el 28 de octubre de 1538, cumpliendo en este año 481 años. Por eso pido que nos pongamos de pies en estos momentos para dar un minuto de silencio al ex rector de nuestra universidad, Hugo Tolentino Dib, fallecido. La primera funcionaria, Guasdiana, felicitó a todos los graduandos, especialmente a los 75 que se invistieron con lauros académicos por sus altas calificaciones a lo largo de sus estudios universitarios y dijo que sirven de ejemplo a la juventud de nuestro país. Reitero mi felicitación a todos ustedes porque han alcanzado el éxito y deseo congratular de manera muy especial y particular a los 75 graduandos que egresan con lauros académicos en vista de que han obtenido altas calificaciones a lo largo de sus estudios universitarios por lo que sirven de ejemplo a toda la juventud dominicana. De su parte, el director del centro, maestro Henry Castillo, resaltó los avances experimentados durante el primer año de gestión, tras señalar que los estudiantes pueden ahora recibir enseñanza de calidad superior con las condiciones físicas y tecnológicas que demandan los nuevos tiempos gracias a la utilización de la tecnología de punta. Este debe ser el lugar donde nuestros hijos y nietos pueden obtener una enseñanza superior de calidad mundial y con las condiciones físicas y tecnológicas que demandan los nuevos tiempos. Para ello, hemos incorporado a las ya existentes 10 nuevas aulas dotando la declimatización, proyectores y cobertura de internet en todo nuestro periódico. Esta es mejora de los espacios físicos y de tecnología de punta, además de haber logrado un circuito privilegiado de la energía eléctrica en cuatro horas, viene a logrear y garantizar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Así nuestros maestros, estudiantes y servidores desarrollarán sus labores de manera digna y eficiente. Todo esto no hubiese sido posible lograrlo sin el apoyo de nuestra rectora doctora Emma Polanco, a la cual quiero darles las gracias y decirles que de seguro no las graduaremos. De los 291 graduandos, egresaron 76 con lauros académicos, de los cuales el mayor índice, 95.7, lo obtuvo Katherine Montaz Payano, de la licenciatura en Educación, Mención, Filosofía y Letras, en la categoría de Summa Cum Laude, a quien le correspondió hablar en nombre de sus compañeros. Hoy nos vestimos de gala para celebrar la mañana de las mañanas. Este día tan anhelado, por gracia de Dios, fue concedido. Esa misma gracia nos acercó en la trayectoria, difundiéndonos la paz y la sabiduría que sobrepasa los límites de nuestro hermano Benítez, dotándonos de la capacidad de los necesitamientos que hemos desarrollado y cultivado con disciplina en la casa de almas de estudios. Los 61 egresados del cuarto nivel provienen de las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas, y Ciencias de la Educación. Y de todos estos, el mayor índice 96.6 correspondió a Yosairi Abreo Sedeño, de la Maestría en Gestión de Centros Educativos. En esta mañana tenemos el honor de dirigirnos a ustedes en nombre de los participantes de vos grado, agradeciendo a Dios por permitirnos cumplir una meta más en esta magnífica Universidad Autónoma de Santo Domingo y así contribuir de manera más eficiente con el desarrollo de nuestra sociedad. Levantar su mano derecha. ¿Juráis honrar con el grado y a los dictados de una sana conciencia y en beneficio de vuestro pueblo? Si así lo hicieres, que Dios y la sociedad os premien, sino que Dios y la sociedad os demanden. Quedan todos graduados y graduadas. Felicidades. 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 Felicidades.